Buenos días, mi nombre es Iván Vadilla, él es mi hijo Isaac. Hoy nos encontramos en la Vendimia, en la plantación de uvas que tengo acá en Chirraca de Acosta. Es una actividad muy linda, muy muy linda, diría yo sensual. De mucho agrado al percibir no solamente la etapa de lo que es la floración de la planta, la etapa de crecimiento, la maduración que es exquisita, ese envero que nos trae toda la fantasía del mundo. Esos aromas de ese proceso de maduración, es también ver, observar todos los días del mundo cuándo llegan las aves, cuándo llegan la gente también a visitar esta plantación. Las aves naturalmente hay que comerse las frutas que Dios nos da para todos. Es una iniciativa que quisiera que se promueva en la región para constituir este país en una nueva fuente de mirar al mundo. No solamente tenemos terrenos, fincas, sino que hay capacidad para producir también con mucha calidad, con mucha eficacia. Es una actividad muy linda, como les decía al principio, está llena de fantasía, llena de ilusión. Ya estamos produciendo el vino de manera artesanal, de muy buen sabor. Estos racimos son unos 100, 200 gramos en promedio, dan muy buen aroma, muy buen color. El vino que se está sacando ya tiene también buen nivel de alcohol, eso se percibe o se obtiene a partir de los azúcares que tiene la planta, la valla concretamente. Se requiere de, la planta requiere de buena atención, de buen cuidado, de buen manejo, pero en sí es una actividad muy linda, es meticulosa, que perfectamente toda la familia se puede involucrar en esta actividad tan linda, tan sensual. Me da mucho, mucho agrado, me haría mucho agrado que mucha gente pueda incorporarse a esto con mucho gusto, yo les abro las puertas. Ya sea con la propagación de vegetal, de materiales, de estacas, de orientación, de formación para que se puedan involucrar, es una actividad culturalmente diferente a lo que podemos nosotros decir del café, de la naranja, de la misma ganadería. Y les digo que los suelos de Acosta se prestan precisamente para eso. Tenemos un potencial enorme y me encantaría que el día de mañana podemos tener una fábrica de vinos o muchas fábricas de vinos y mucha gente visitando esta actividad tan linda. Claro que tienen las puertas abiertas, acá en el Spavey, como le conocemos, perfectamente nos pueden contactar y aquí le atendemos. Tenemos zonas verdes, hay senderos, hay orquídeas, hay un rancho muy agradable donde podemos hacer la carne asada y muchas cosas más. Aquí estamos para servir y con mucho orgullo estamos manejando dos variedades. Esta es la Isabela y hay otra variedad, la Isaac, como le llamo yo. Una variedad de uva verde, de muy buen aroma, muy buen sabor. Y ahí estamos con mucho gusto. Puertas abiertas y bienvenidos al Spavey.